El Evangelio de Mateo 23 Los escribas y fariseos ocupan la catedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué linda enseñanza la que hoy el Señor Jesús nos quiere dar a través del Evangelio. Y es que, mientras estamos aquí en la tierra, el Señor nos concede maestros, doctores, padres, que nos van acompañando de a poco. Es decir, que Él mismo va disponiendo que aparezcan en nuestra vida para enseñarnos a través de la oración, para que nos hablen de Él, para que nos recuerden el buen camino y que volvamos a Él. Y son personas que realmente son bendición en nuestra vida, que nos acompañan en ciertos momentos específicos, que nos ayudan a liberarnos de ciertas cargas, de ciertos temas. Bueno, realmente son de bendición, pero no son Jesús. No son Dios. Y esto es lo que Jesús está invitándonos a entender y a comprender. Es decir, el Evangelio solamente hay uno. Es el mensaje de Dios para nosotros. Y ese es el que debemos cumplir. Y es también lo que nos enseñan y lo que enseñamos también los sacerdotes y nuestra Santa Madre, la Iglesia. Y por eso debemos aprender a escuchar lo que se nos enseña. Pero, necesitamos pedirle al Espíritu Santo la gracia de saber distinguir entre las personas que nos enseñan, los catequistas, los sacerdotes, los servidores, de realmente el mismo Jesús y el mismo Dios. Pues, como seres humanos, las personas podemos equivocarnos. Por eso Jesús nos anima a poner nuestra mirada solamente en Dios. Muchos de nosotros podemos caer en la tentación de la vanidad, como dice Jesús de los escribas y fariseos, que es a veces vivir solamente de algo exterior, parecer muy piadosos, alargar las filacterias, alargar los flecos de los mantos, ocupar los primeros lugares. Pero sabemos que realmente el Evangelio, el Reino de Dios, se vive en lo profundo del corazón. Qué lindo cuando podemos vivir nuestra fe verdaderamente en intimidad con el Señor. Y no solamente desde la exterioridad. Sabemos que los actos exteriores acompañan nuestra fe, pero que realmente solo hacen eso, acompañar. Y realmente la actitud del corazón es la que le interesa al Señor. Y qué lindo cuando podemos poner en sintonía tanto el gesto exterior como la actitud de nuestro corazón. Por eso el Señor nos dice que solamente lo llamemos a Él el Maestro, que solamente a Él le digamos Padre y solamente a Él le digamos Doctor. Pues verdaderamente Dios es el único. Y es que podemos caer en la tentación de creernos de verdad que nosotros somos el instrumento, o mejor dicho, la bendición misma. Y el único que bendice, el único que sana, el único que salva, es Jesús, es Dios. Por eso el Señor nos dice, si quieres ser el mayor, tienes que servir. Porque el que se eleva será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Pues el título de sacerdote, de obispo, el título de coordinador, es un título de servicio. Y realmente salvaremos nuestra alma y daremos gloria a Dios si realmente lo hacemos sirviendo y pensando en lo mejor para la vida espiritual de nuestros hermanos. Padre bueno, Padre amado, Dios de misericordia, en tu Hijo Jesús tú nos has dado el ejemplo de no aferrarnos a ser iguales que tú, sino de aceptar tu voluntad y de venir a servir. Pues el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Por eso nosotros, Señor, más allá de nuestras limitaciones, más allá de nuestras dificultades, queremos también entregarnos hoy para servirte a ti y a nuestros hermanos. Queremos entregarte, Señor, lo que somos, lo que tenemos, nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestras capacidades para servirte. Tómanos, Señor, queremos estar sometidos a tu santa voluntad, confiados en tu amor y en que tú sabes lo que más nos conviene. Tómanos y obra, Señor, en nosotros y a través de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nos seguimos encomendando a sus oraciones, los que están en la peregrinación, los que estamos en el retiro de matrimonios y parejas, y, por supuesto, los esperamos mañana para vivir el rosario y la eucaristía dominical en nuestro canal de YouTube, SEM. Oramos por ustedes y confiamos en sus oraciones.